Yo no sé cómo pude llegar Más bajo que vos tan maura y tan ruido Yo no sé cómo puedo aguantar Tan lejos de Dios, tan lejos de mí Me llevaste como un niño de la mano Para hundirme en el pantalón de tu infamia Y tú vivir Esto es a Dios, fíjate bien Donde he llegado por vos Mi vida es la ruina que tiembla y se agita Los ojos me sangran de tanto llorar Todo por tu culpa, víbora maldita Ay, que sos mi locura Que sos mi pelar Mi madre que sufre sin decirme nada No puede alejarme de mi perdición Porque tengo el alma junto a tu mirada Y porque no puedo vivir sin tu amor Hasta cuando decís por favor Me vas a tener mordiendo tu amor ¿Hasta dónde me vas a llevar? Hincado a tus pies mis ojos De horror Yo prefiero que me mates un balazo Que me arranques a pedazos Mi cobarde corazón No puedo más con mi vivir Porque es peor que morir Mi madre que sufre sin decirme nada No puede alejarme No puede alejarme de mi perdición Porque tengo el alma junto a tu mirada Y porque no puedo vivir sin tu amor Silencio en la noche Ya todo está en calma El músculo duerme, la ambición descansa Me siento una cuna Una madre canta Un canto querido Ella llega hasta el alma Porque en esa cuna Está su esperanza Eran cinco hermanos Ella era una santa Eran cinco besos Que cada mañana Rosaban muy tiernos Las hebras de plata De esa viejecita De canas muy blancas Eran cinco hermanos Que al taller marchaban Silencio en la noche Silencio en la noche Ya todo está en calma El músculo duerme, la ambición trabaja Un clarín se ose El hígado a la patria Y al grito de guerra Los hombres se matan Cubriendo de sangre Cubriendo de sangre Los campos de Francia Hoy todo ha pasado Renacen las plantas Un himno a la vida Los arados Cantan Y la viejecita De canas muy blancas Se quedó muy sola Y con cinco medallas Que por cinco héroes Que la premio la patria Silencio en la noche Ya todo está en calma El músculo duerme La ambición descansa Un coro lejano Son madres que cantan Besen en sus curas Nuevas esperanzas Silencio en la noche Silencio Silencioа De las almas Silencio Silencio No llores no muchacha, la gente está mirando Bailemos este tango, el tango del adiós Así entre mis brazos mirándote a los ojos Yo quiero despedirme sin llanto y sin dolor La vida caprichosa nos puso frente a frente Prendiendo en nuestro pecho la hoguera de un querer Mas hoy la misma vida nos manda a separarnos El sueño de querernos, ya ves, no puede ser Bailemos como antes, cariñito, abrazado, bien juntito Solo un alma entre los dos Bailemos que no vea en tus pupilas Ni una lágrima furtiva, ni una sombra, ni un dolor Bailemos que después ya sin tus ojos He de arrancar un sollozo por mi amor y por tu amor Siempre estarás en mi desvelo como una estrella en el cielo Prendido a mi corazón No intentes revelarte, lo nuestro es imposible Un sueño irrealizable que nunca floreció Que importa que nos una a un mismo sentimiento Y encienda en nuestro pecho la torcha del amor Que tengas mucha suerte, que Dios no te abandone Yo sé que a mí me espera la eterna soledad No tiembles en mis brazos, te ruego me perdones El frango ya termina, salgamos a llorar Bailemos que después ya sin tus ojos He de arrancar un sollozo por mi amor y por tu amor Siempre estarás en mi desvelo como una estrella en el cielo Prendido a mi corazón